El mes de agosto ha visto un resurgir de las movilizaciones estudiantiles, esta vez con mucha mayor presencia de estudiantes secundarios, quienes han comenzado a tomarse sus respectivos liceos. Esta situación ha traído nuevamente a colación el tema de la violencia, en particular los cuestionamientos hacia carabineros por uso excesivo de la fuerza. Sin embargo, esta vez las denuncias toman una dimensión mucho más escabrosa, violencia sexual ejercida por funcionarios policiales hacia mujeres y niñas en el marco de la represión de las manifestaciones. Para posicionar el tema en la opinión pública, el pasado viernes 24 de agosto, organizaciones feministas, en compañía de la vocera de la ACES, Eloisa González, junto a jóvenes que denuncian haber sufrido violencia desmedida por parte de carabineros, convocaron a una conferencia de prensa para denunciar estos abusos y hacer un llamado a las víctimas a no callar estas situaciones. Hemos recibido un conjunto de denuncias desde distintas regiones y de la región metropolitana. Hemos presentado ya dos querellas por violencia sexual policial. Nos parece que esa es una grave violación a los derechos humanos de las mujeres. Según señalaron, lo más preocupante es que estas situaciones se han vuelto recurrentes a lo largo de todo el país, por lo que constituyen un patrón de amedrentamiento que buscaría evitar la participación política de la mujer. Donde nosotros hemos podido observar cómo han violentado a nuestras compañeras, cómo también se aprovechan de que seamos mujeres, de que seamos niñas, de que además seamos comprometidas con esta causa. Queremos, primero y todo, denunciar estos hechos. Y en segundo lugar, también fomentar la denuncia a estas violaciones, fomentar denuncias principalmente para nuestras compañeras que han tenido por una parte tanto la violencia desmedida por parte de carabineros hacia ellas, como también el miedo a denunciar. Estas denuncias han sido descartadas por el Jefe de Seguridad Metropolitana de Carabineros, General Luis Valdés. Nosotros no hemos recibido ninguna denuncia, ninguna querella, ningún reclamo formal. Por su parte, el vocero de gobierno Andrés Chadwick es hasta ahora el único personero de gobierno que se ha referido al tema, señalando que estas denuncias serán investigadas y haciendo hincapié en el abuso que cometen los estudiantes hacia carabineros y a la ciudadanía. Cualquier abuso por parte de las policías es completamente y categóricamente rechazado, inmediatamente investigado. Si hay algunos que hablan de eventuales abusos, lo que está claro y queremos que se reflexione es que hay un grupo minoritario de estudiantes secundarios que están abusando. Sin embargo, una de las aristas de esta denuncia apunta a que en la mayoría de las ocasiones estos casos son derivados de la justicia militar, tribunales cuestionados tanto dentro como fuera del país por su falta de transparencia e imparcialidad y donde estas denuncias suelen perderse y quedar impunes. Tal es el caso de Patricia Rada, abogada de la organización Humanas, que defiende los derechos de la mujer, quien sufrió una agresión de este tipo durante la frustrada marcha estudiantil del 8 de agosto. Y en eso interviene otro funcionario, me golpea con su escudo, hubo un poliseco que me estaba empujando y me agarraba los senos y me los aprieta. Y además me grita, no te la pasa, voy a ver el perro chico. Yo tengo la sospecha de que está dirigido a vulnerar su seguridad social y en este sentido inhibir las policías y llamarlas a indirectamente, además formar parte de la construcción de la vida política de la nación. Las diversas organizaciones presentaron una carta pública dirigida al Estado y en especial a la ministra del CERNAM, Carolina Schmidt, exigiendo a la autoridad que tome medidas inmediatas para instruir la sanción judicial de estos delitos por parte de agentes públicos antes que estas agresiones se conviertan en un patrón de conducta de la policía y solicitando a la ministra que se haga parte en las querillas presentadas por las estudiantes violentadas y que presente su apoyo a las víctimas. Esta emisiva puede ser firmada online en el sitio web del Observatorio Género y Equidad.